Hola, mi nombre es Emil. Divino, ¿cómo te pareció la visita al taller de fotoperiodismo? Pues mira, me pareció emocionante, me encanta ver tantos niños en lo que es campamentos y talleres, y más en este taller de fotoperiodismo. Ver a estos niños tan entusiasmados, tan contentos de lo que está sucediendo, de lo que están pasando, de lo que están conociendo, así que para mí pueden contar siempre para cositas así. Muchas gracias, Gira, se puso atención. Gracias Andy, gracias a ustedes.